También en el extranjero, no ven ahora pues como Fox y Calderón con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha apoyan a mi ley, mi ley de Argentina, Facho, está hasta en contra del Papa, llama al Papa comunista porque el Papa está a favor de la justicia, su paisano nunca, con todo respeto, a Perón, a Borges, Jorge Luis Borges, gran escritor, con respeto a ese gran futbolista Maradona, que para mí es mejor, con respeto a Messi, fenómeno, bueno ninguno como Francisco, ninguno, ningún argentino como Francisco. Y este Facho ultra conservador se le lanza, ¿no? Porque el Papa Francisco es de los papas en la historia de la Iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina cristiana del amor al prójimo y de la defensa de los pobres. Pero ahí está Calderón y Fox apoyándolos. O sea, no es nada más lo de México. Hay una internacional del conservadurismo y eso a veces no se alcanza a dimensionar. Pero fíjate lo que provocaste con tu pregunta.